Dulce o truco Esta noche voy pa' la calle Hoy la noche se nos presta pa' disfrutar de la fiesta Pa' salir de la rutina con unas bellas princesas Princesas que nos humillan ante falsas vanidades Disfrutan siempre su vida sin importar que les digan Les gusta pasar la regia, mamacita siempre ellas No les comen a pendejos que no respeten sus reglas Ellas mismas se financian, compran sus propias botellas De día duro trabajan pa' ser dueñas de sus fiestas Hasta abajo la menean, son las diosas de la disco Su cuerpo es pura candela, les gusta pasarla rico Pasala rico Hasta abajo la menean Menean, 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 menean Pura candela Los parceros siempre llegan a farrear con las jebotas El que no quiera bailar les tiene que rotar las botas Son nenas de alto voltaje y no se cansan pa'l desmadre Si no aguanta el rinde de ellas es mejor que no se lance Es mejor que no se lance Pura candela Hasta abajo la menean, son las diosas de la disco Su cuerpo es pura candela, les gusta pasarla rico Pasala rico Ahora si la vamos a romper Yo soy nevareño Yo me voto pa' la calle a farrear con amistad En ocupeo de visaje nos montamos en la nave Vidricitos bien oscuros pa' despistar a los fletes Nos compramos los chorritos y llegamos al desmadre Uno que otro paquetico pa' picar mientras se bebe Nos rotamos el cigarro que fortalece amistad Es la matica de la risa que nos pone very happy A bailar toda la noche sin cansanción ni ansiedades Hasta abajo la menean 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 En el areño Un, dos, tres Apis, apis, apis Apis very happy Apis, apis, very happy Apis, apis, very happy Apis, 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 apis Apis, apis, apis Apis, apis, apis Apis, apis Apis, apis 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 Gracias.